Muy buenas noches, bienvenidos, espero que pasaran ayer un gran día del trabajador. Nosotros volvemos con nuestro repaso diario a la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que pasan de nuevo por las actividades que se están desarrollando con motivo de la Semana de la Danza y también por el aniversario de Radio María y una exposición que acoge el claustro del monasterio. Y además retomamos ese apoyo masivo que ha tenido la Fundación Universitaria San Antonio titular de la UCAM para que sea considerada de interés público por la comunidad y el consistorio capitalino. Comenzamos. Como saben, la UCAM, cuya titularidad corresponde a la Fundación Universitaria San Antonio, ha recibido un apoyo social masivo para que sea considerada por las Administraciones Local y Regional de Interés Público. Retomamos esta noche ampliadas las declaraciones de la Rectora Magnífica de la Institución Católica en relación a este asunto. La UCAM, cuya titular es la Fundación Universitaria San Antonio, viene afrontando en los últimos años una problemática situación debido a la falta de reconocimiento por parte de las Administraciones Local y Regional. Ya esto, a pesar de que fue declarada de interés público por el Estado Español por la Orden Ministerial del 27 de junio de 1988. Para la institución es absolutamente incomprensible la postura del Gobierno de la región, pero también lo es para la sociedad, porque esta institución, por su hacer, por sus resultados, se ha ganado un respeto frente a esa sociedad. Por eso, representantes de la Iglesia, de organizaciones empresariales, investigadores y entidades sociales, educativas, culturales y deportivas, han firmado escritos avalando el interés público de la Fundación Universitaria San Antonio, acción que ha contado también con el apoyo de una amplia representación de la comunidad académica. Los propios trabajadores cansados ya de esta situación que estamos enfrentando, que estamos viviendo y del riesgo que están asumiendo, hay que tener en consideración que esta institución cuenta con 20.000 alumnos, algo más de 20.000 alumnos y ha generado mucho empleo en los últimos años y lo sigue generando año tras año. En concreto, la UCAM cuenta con más de 20.000 alumnos y 3.434 trabajadores que viven con preocupación las consecuencias del trato injusto y discriminatorio que está recibiendo la institución católica. Como cada vez estamos más hacinados, como es prácticamente inviable el poder ampliar infraestructuras, esto es absolutamente inadmisible cuando esta institución ha contribuido a lo largo de estos 22 años a la generación de conocimiento, a la generación de innovación, ha llevado el nombre de Murcia por toda la nación y por todo el mundo. Gran aportación que ha contado con un apoyo social masivo que se trasladará a la Consejería de Fomento encargada de tramitar la Declaración de Interés Público entregando las cartas de apoyo recibidas en la UCAM. Son miles y miles y miles y también se va a hacer llegar al presidente de la comunidad y al Ayuntamiento de Murcia. Esperamos que sirva de reflexión y den respuesta clara y firme a lo que a todas luces es obvio. Y es que la Fundación Universitaria San Antonio es de interés público por la riqueza y desarrollo generado desde su creación hace 22 años, entre otros, en ámbitos como el académico, cultural, deportivo, científico o social. Y lo es por el beneficio que genera, por la riqueza que ha generado en la región, por la transformación que ha sufrido la propia región y por su contribución al incremento del conocimiento, de la innovación, de la tecnología, que son actividades que indudablemente no se le pueden negar bajo ningún concepto. Tendríamos que estar muy, muy ciegos y confío en que ni el Gobierno, ni el Ayuntamiento, ni los órganos responsables estén tan ciegos como para reconocer todos estos beneficios que la institución ha generado a lo largo de estos 22 años. Por eso, desde la institución se espera que las administraciones, de una manera clara y contundente, den respuesta a esa demanda de una amplia mayoría de la sociedad de reconocer la gran aportación de la Fundación Universitaria San Antonio al crecimiento regional en múltiples vertientes, así como su contribución a promocionar la imagen de Murcia en nuestro país, pero también a nivel internacional. Más cosas. Radio María está de celebración. Tras dos décadas de trayectoria, vive este año de un modo especial ese aniversario que celebra con motivo de esta cita especial organizado, entre otras actividades, una exposición. Bajo el título Una radio que cambia vidas, se encuentra estos días en el claustro del Monasterio de los Jerónimos. Hace dos décadas que Radio María comenzó su actividad en la capital española. Son 20 años ya evangelizando a través de las ondas, desde que nací era en una pequeña parroquia en la ciudad de Madrid y se ha descendido por todo el territorio nacional hasta tal punto de que es la segunda emisora a nivel nacional con mayor envergadura de toda España. Éxito alcanzado por esta emisora que celebra su vigésimo aniversario con esta exposición que recorre el país y que ha llegado al campus de los Jerónimos. Un recorrido por la historia de Radio María, pero que cuenta además con el testimonio de multitud de oyentes. También poder conocer de cerca la programación que tiene Radio María y la cual puede ayudarles mucho en cualquier momento de su vida. Desde Murcia hacemos tres programas, uno de ellos es de jóvenes, que es semanal, lo emitimos para Radio María España y para Radio María Paraguay. Al mismo tiempo que también tenemos el programa de lazos y el programa de amados que se emite los lunes de forma alterna a las nueve de la noche. Espacios radiofónicos en los que tienen un papel esencial los voluntarios y principalmente los jóvenes. No somos el futuro, somos el presente, somos la iglesia viva de ahora. Y esto fue lo que dijo el Papa en la pasada Jornada Mundial de la Juventud, que fue hace unos meses y me gustó mucho y me invitó a ponerme en activo para cumplir esa misión, por así decirlo, que tenemos todos los cristianos, no solo los jóvenes, que es evangelizar y qué mejor manera que hacerlo a través de la radio, que es un medio accesible a todo el mundo. Un medio que, en este caso, está de celebración y que cambia vidas, como dice el nombre de esta muestra, que tras la UCAM llegará al claustro del Palacio Episcopal, donde permanecerá hasta el próximo 10 de mayo. Y desde el pasado lunes, la UCAM acoge un amplio programa de ponencias, jornadas y clases magistrales con motivo de la Semana de la Danza. Actividades que han continuado hoy con un concurso de solos que ha acogido el estudio de televisión del Campus de los Jerónimos. Es el solo que se ha hecho con el primer puesto del concurso organizado por la UCAM como tipo de la Semana de la Danza. Los movimientos y puesta en escena de esta joven alumna han sido valorados por el jurado, compuesto por representación del Conservatorio de Danza, de la Compañía Nacional y de Escuelas Murcianas, que ha tenido en cuenta en su veredicto muchos factores. Por supuesto la técnica, la creatividad, la presencia escénica, la actitud ante el público, bueno pues todo lo que un artista debe tener cuando baila. Ver el nivel era bastante alto en general y también bastante parecido. Nos ha costado, la segunda estaba totalmente claro, la tercera ya se nos ponía difícil. Ha habido también dos menciones, que al final casi todas las participantes se han ido con su premio. La verdad que para ser el primer año los premios han sido, ha participado bastante gente que ha querido ofrecer su compañía o su escuela para que nuestros alumnos vayan allí. Y bueno, entonces claro, un premio a lo mejor tiene tres premios para disfrutarlos. Han ganado dos alumnas de aquí de nuestra universidad y una alumna del Conservatorio de Danza. Una chica muy jovencita que tiene 16 años. Sí, esa ha sido la tercera, María. Y la primera, la ganadora ha sido Adriana Vieiro, una alumna de primero del grado de danza y Raquel Pérez de segundo del grado de danza. En total han sido siete las bailarinas seleccionadas para actuar hoy en este certamen que ha acogido el estudio de televisión del Campus de los Jerónimos. Una cita enmarcada en un amplio programa que continúa mañana con una clase abierta de la Compañía de Danza de la Universidad Católica San Antonio en el UCAM Sport Center. Y estas que ven son imágenes de la exhibición que la Compañía de Danza de la UCAM y también alumnas del grado en danza de la universidad realizaron en el Colegio Antonio de Nebrija. Una muestra que acercó a los alumnos y docentes de este centro, esta disciplina y la actividad que la institución que preside José Luis Mendoza desarrolla para potenciarla. Y así despedimos el programa de hoy. Les dejamos ahora con el debate de Antonio Semitiel y nosotros les esperamos de nuevo mañana a la misma hora aquí en Popular Televisión. Gracias por su confianza. Que pasen una feliz noche. Adiós. Adiós.